hablar de algo que siempre he insistido, yo siempre he señalado que es importante la participación ciudadana para hacer mejor las cosas por una ciudad, por nuestro país y a veces suenan las palabras muy bonitas, a veces simplemente se dice mucho en el discurso y a veces también muchos ciudadanos, muchos empresarios dicen sí, 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 estamos de acuerdo en que hay que participar y que hay que colaborar con la ciudad y con el gobierno, pero a la hora de la hora nunca llegan acciones concretas, pero en la central de Abasto pone un excelente gran ejemplo de que esto no es así, de que realmente sí es factible, que sí es posible trabajar en equipo y más en un tema de seguridad, por eso hoy venimos aquí a comprobar que esta colaboración y esta suma de esfuerzos, de confianza entre la sociedad y el gobierno es posible y que por supuesto puede dar grandes resultados. Hoy quiero informar a la opinión pública que vamos a firmar en este momento un comodato con el Consejo Empresarial de la Central de Abasto de Puebla con el fin de fortalecer la seguridad de la central y de prevenir el delito a través de patrullajes en toda la zona. Con la firma de este comodato, el Consejo Empresarial de la Central de Abasto va a conceder el uso gratuito de seis motocicletas nuevas a la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Va a realizar el mantenimiento y el servicio preventivo y correctivo de estas unidades. Prácticamente esta aportación representa una inversión de prácticamente un millón de pesos. Incluye también el equipamiento y el balizaje que se hizo a las unidades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos aportando seis elementos para operar las seis nuevas motocicletas en turnos de 12 por 36 horas. Nos vamos a encargar también de abastecer el combustible, de cuidarlas, de hacer el uso correcto y eficiente de los mismos vehículos y por supuesto conectar a la zona directamente con el DERI y tener siempre la comunicación con los amigos de la central de manera telefónica o a través de los tags que también se decida. Yo quiero agradecer...